Decíamos que teníamos muchas charlas el día de hoy. Estamos en línea con el querido Nicolás Zuckerfelny. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián? Bien, muy contento que te escucho muy bien. O sea, se escucha muy bien la comunicación. Ah, me alegra, me alegra. El celular parece que estoy pagando bien las cuotas del servicio telefónico. Muy bien. Quería charlar contigo a propósito de algunos temas, pero empezar por el que nos ha cruzado en Facebook últimamente, que es este, no digo descubrimiento, pero sí acercamiento que has tenido con The Office, con la versión norteamericana de la serie de Ricky Gervais. Y la verdad que coincide bastante. Me parece una mirada interesante la que has tenido. Así que contame un poco cómo fue el encuentro con The Office. Bueno, en primer lugar, era una serie con la que yo tenía cierto prejuicio. Debo admitir que... ¿Lo tenés con las series en general o particularmente con esta? No, particularmente con esta. O sea, hace mucho, mucho tiempo, cuando empezó el boom de las series, dado que yo soy una persona que viene más del cine, digamos, tuve una reacción adversa con el fenómeno series. Claro, claro. Entonces me generaba como cierto rechazo. Incluso lo tuve también con las sitcoms en su momento. Bueno, fui aprendiendo un poquito a ver cosas. Y con The Office, en realidad, el primer prejuicio que tuve tenía que ver más bien con la idea del falso documental y todo eso. Claro. Que me habían contado, en realidad había enganchado la serie cuando la estaban pasando por la tele alguna que otra vez. Nunca me había atraído lo suficiente. Y después de mucho tiempo, muchos años también, mi novia me insistía que la viese porque ella la había visto por alguna temporada. Sí, sí, sí. Y bueno, finalmente dije, bueno, ok, veámosla. Y bueno, no, no pude parar. No pude parar. ¿Qué fue lo primero que te enganchó? ¿Qué fue? ¿De que dijiste, ah, esto está muy bien? Porque en principio vencí un poco el prejuicio este de que era como un falso documental y que el chiste pasaba por la idea de que había un documental sobre la oficina, digamos. Que es algo que yo encuentro generalmente problemático de los falsos documentales, como que el chiste es la propia idea de que es un falso documental, ¿no? Claro, claro. Y acá me empecé a encontrar que había personajes, que había vida en los personajes. Me atrajo mucho esa cuestión, incluso que trascendía la idea del falso documental. Y me empecé a acostumbrar a eso, a dejarlo pasar, digamos, como algo que... En un momento se vuelve parte, viste que se vuelve parte de la narración. En un momento ya ni se ve que es un falso documental. Es muy curioso lo que pasa con eso. Sí, sí, sí. Incluso, bueno, no quiero spoilear mucho, pero hay algo muy interesante que la serie hace sobre las últimas temporadas con respecto a eso. Es como un límite al que llega la serie. Y que cuando lo veía me chocó un poco, pero dije, bueno, es verdad, esto es algo que debería, o sea, que tenía que suceder en las últimas temporadas, ¿no? Porque todo el tiempo nos preguntábamos... ¿Quién lo está haciendo, claro? ¿Cómo se va a resolver esta cuestión del documental? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, nada, no quiero adelantar mucho para la gente que no la vio, pero hay algo muy interesante que la serie hace con eso también. Hay algo particular en el tono, yo creo, de la serie. Viste que el programa tiene una cierta melancolía, ya desde la música, la secuencia de créditos, esa especie de pueblo en el que viven, que ellos vendan papel, las dimensiones y el microcosmos que es esa oficina, es como medio agridulce, por un lado, ¿no? Sí, sí. De hecho, eso también me atrajo bastante. Y creo que tiene que ver, bueno, todo eso que vos describís, digamos, es cierto. Me parecía que el tema de Silvio Rodríguez que pasaste antes estaba a tono con la melancolía. Sí, claro. Terrible, terrible. La canción del elegido. Sí, sí, sí. Me preparó un poco para hablar de The Office. Pero sí, yo creo que tiene que ver con tratar de mirar las cosas, mirar a los personajes con cierta humanidad, digamos. Y ahí es ahí donde encuentro tal vez alguna clota diferencia con la versión inglesa, ¿no? Mucho más cínica, sí, sí, sí. Mucho más oscura. Y acá, bueno, aparece algo de la comedia americana con esa melancolía que me gusta tanto de la comedia americana. Que me parece interesante cómo se filtra, ¿no? Cómo se va filtrando. Incluso en los personajes tal vez más caricaturescos, todos tienen algo ahí incompleto, medio agrícola, ¿no? La nieve constante, el clima, que hay en este lugar. Bueno, hablabas de la nueva comedia americana y hay alguna película en particular que vos ligues, digo, que encuentres este tipo de satisfacción en cuanto a que tonalmente es más compleja o tiene encarnadura a los personajes. ¿Qué títulos podés poner en el mismo universo? Es decir, y esto me parece que va por acá también. Mirá, no me lo había puesto a pensar, en realidad. Este es un programa que tenemos tiempo, Nico, así que tranquilo. No, podemos pensar un rato. No quiero que dan tantos tiempos muertos. No, 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 no. Pero lo podemos charlar. En realidad, cuando veía la serie, encontraba muchas conexiones, en principio con otras series. Incluso con algunas que pasaron sin pena ni gloria, que tuvieron muy pocas temporadas. Ayer me acordaba de, por ejemplo, una serie que me gusta mucho que es Party Down. Ah, no la he visto. Ah, ¿no la viste? Bueno, es una serie que a mí me gusta mucho. que tiene un sistema similar al de The Office, no por la idea del falso documental, sino más bien por cierta libertad que tiene la puesta en escena respecto del registro de los personajes. Y básicamente también es una serie como de un grupo, pero es un grupo de personas que quieren triunfar en el mundo del espectáculo, quieren ser actores, pero terminan trabajando de ellos que hacen servicio de catering. Y trabajan muchos actores que después van a trabajar con Apatow, por eso también hay la conexión tal vez con ese tipo de comedia americana, los dos miles, la comedia americana de los dos miles. Y también hay algo muy interesante en Party Down, que tuvo solo dos temporadas, que es el hecho de que uno de los personajes, la chica, porque también hay una historia similar a la de Jimmy Pam en The Office, pero nada, con otros dos personajes, y la chica en cuestión, que también tiene novios como Pam en The Office, quiere ser actriz de una película de Apatow. O sea, digo, su sueño es trabajar en una película de Apatow. Ah, existe Apatow en la serie. Existe Apatow en la diégesis de Party Down. Ah, espectacular. Y lo interesante de eso es que de ahí podés conectar con Apatow, digamos. Claro. En principio porque en Party Down se habla de este director, algo que, si bien en The Office hablan de muchas series y de muchos directores y de personas que existen, tiene otra cuestión con eso, no existe el universo cinematográfico. No, claro. No quieren triunfar en el cine, digamos. Pero sí, incluso hace poco leía que el protagonista, que no me acuerdo ahora el nombre del de Party Down, que es un actor que trabaja en Friends with Children, en una de esas, no me acuerdo mucho, ya te lo puedo googlear, pero bueno, es un actor muy conocido ahí de la comedia americana nueva. Ajá. Iba a ser uno de los personajes de The Office, creo que iba a ser incluso de Jim. Ajá. Entonces, me parece que tal vez la serie de películas que podemos pensar junto con The Office es tal vez esa melancolía que aparece de vez en cuando en las películas de Apatow, esa mezcla entre lo grotesco por momentos y lo caricaturesco y también cierta humanidad que tienen los personajes que aparecen en las comidas de Apatow. ¿Ryan Hansen es? A ver, ya te digo. ¿Hace de Kyle? ¿El personaje se llama Kyle? ¿O se llama Ronald? No, Adam Scott decís vos. Adam Scott, el que hace de Henry. Adam Scott. Adam Scott, ahí está. Un actorazo. Un actorazo. Ese pibe es muy bueno. Muy buen actor. Sí, sí, sí. Bueno, y aparece Martin Starr, aparecen muchos actores en Marino, ¿no? Sí, sí, ahí están. Sí, sí, ahí estoy viendo. Bueno, aparece esta que es una genia, Jane Lynch también. Sí. Sí, 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 ahí está. Sí, sí, total. Bueno, Parks and Recitation, ¿no? Todo este universo de los 2000. Hay algo que es increíble cuando vos señalás el rasgo de son seres humanos de verdad y después eso permite, digo, yo creo que hay una ecuación fantástica que es al otorgar un nivel de cotidianeidad, casi no propio del género, porque uno se acuerda a los personajes de comedia de los 80 y vivían en un mundo de comedia. Entonces yo creo que esa construcción de verosímil cotidiano, simple, la comida, los teléfonos celulares, la ropa, los hábitos de consumo, si ven tele o no ven tele, cuando el personaje logra como cierto, después todo se vuelve interesante. Sí. ¿No? Sí, yo creo que hay algo ahí que, insisto, me parece que hay algo de la época, ¿no? También que es interesante de pensar, yo estaba haciendo como una pequeña genealogía de las series hasta ese momento, y uno podría pensar que Seinfeld, por ejemplo, marca como un límite de la sitcom, ¿no? Sí, claro, claro. Digamos, como que llega a un punto límite o expone ese punto límite de la sitcom, haciendo una sitcom sobre una sitcom también. Claro. Y en un punto uno podría pensar lo mismo de The Office. Yo la otra vez escuchaba que Ryan Wilson, el que hace de Dwight en The Office, contaba algo que se lo había comentado a Greg Daniels, el productor y creador de la versión norteamericana, cuando ni bien había empezado el rodaje de la serie, y le decía, mirá, la comida americana es algo muy complejo. Vos no podés agarrar y hacer algo que dé una vuelta de 360 grados. Vos tenés que correrla, si querés hacer algo distinto, correrla un poquito, nada más. Bueno, es bastante luminosa la idea, ¿eh? Sí. Claro, claro. Genial. Sí, sí, sí. Genial. Es partir desde donde ha quedado la línea la última vez. Digo, no pegar un salto, sino tratar de adherirnos y correrlo. Digo, es una idea interesante de vanguardia también, ¿no? Total, sí, sí. Total. Y en ese sentido, yo creo que hicieron, lograron hacer eso, pero yo voy a leer un poco la época, ¿no? Porque The Office es una serie fuertemente atravesada de esta cuestión del reality, para decirlo de alguna manera. Sí, sí. Es una época en la que los realities estaban muy de moda, ¿no? El YouTube estaba muy de moda, los flashmob, de hecho, eso se incorpora mucho a la serie. Hay un capítulo genial en el que hacen parkour, por ejemplo. Muy lindo. Las bromas por YouTube, digamos. Y también el momento en el que uno de los personajes quiere ir a un reality, ¿no? Y a mí, cuando yo veía eso, dije, claro, es verdad, hay algo como de la lectura de lo contemporáneo. Que hable un poco también de lo que estaba pasando en las series en aquel momento. Como sepa, agotamiento también, o la contaminación que había entre los realities y las sitcoms. Ya las sitcoms, si bien existían, no era lo que era antes. Digamos, por eso, después de fines de los 90, que es cuando termina Seinfeld, bueno, evidentemente hay algo ahí que estaba pasando y que abre la puerta también a muchas otras series, no sé, como VIP, por ejemplo, mucho tiempo después. Bueno, hay una curiosidad, una cosa no menos, no tiene risas The Office. Y en ese sentido, tampoco tiene risas Los Simpsons. Y digo, y los traigo a colación porque Los Simpsons, teniendo todo en contra para ser orgánicos, hay determinados momentos de clima de Los Simpsons, una noche, un viaje en auto, algo más parecido a un tiempo muerto, o por ahí cuando no hay una sobrepoblación de gags, tercera, cuarta temporada, que lográs sentir eso que sentís en The Office de un modo mucho más acabado, que es que vos entendés la mecánica de la oficina, entendés quién es quién permanentemente, y casi que te lo crees, lo digo en el sentido más feliz de la palabra. Digo, uno se cree The Office, uno cree que, pero es una cuestión muy lúdica. Digo, vos entrás en el código y decís, claro, estoy en esta oficina, hay una cuestión muy vitalista, ¿no?, también. Sí, total, estoy completamente de acuerdo con los de Los Simpsons. De hecho, Greg Daniels, una temporada de Los Simpsons, incluso está, no sé si te acordás, en The Office que está el muñeco de Homero constantemente en plano. Claro. El muñequito de Homero. Pero sí, hay algo en Los Simpsons, sobre todo en esas temporadas que vos mencionás, que tiene una melancolía increíble. Sí, 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 sí. Creo que tiene que ver, yo, lo que he llorado con Los Simpsons, lo que he llorado con The Office. Pero en ese sentido me parece que hay algo de los personajes nuevamente, que tiene que ver con no juzgar a los personajes, comprenderlos, incluso los personajes más detestables que pueda haber, digamos, en la oficina, son personajes que uno termina entendiéndolos. Y hay algo particular tonal, que en Seinfeld, digamos, esta cuota, digo, vos tenías a Cramer o a Newman, y después tenías La Gente, y digo, y acá en The Office ese mix tonal, digamos, porque uno tiene personajes como Dwight y personajes como Jim, claro. Sí, incluso está, digamos, hay una diferencia fundamental con Seinfeld. Es decir, la idea de que en Seinfeld está este lema de no hay, no tiene que haber abrazos y los personajes no tienen que aprender nada. O sea, ni abrazos ni aprendizaje, ¿no? Es como el lema de Seinfeld, que marca también, como es el que te decía, como del límite con las sitcoms anteriores, que es esta cosa más conceptual de Seinfeld, ¿no? Pero básicamente en Seinfeld se puede morir un personaje, como Samuel de Susan, por ejemplo, y no repercute para nada en, digamos, en la serie, mientras que acá hay abrazos y hay aprendizaje. O sea, es mucho más sentimentalista The Office, pero, insisto, no lacrimógena en el sentido del melodrama, aunque en algunos momentos un poquito más, un poquito menos, pero sí hay una cosa de, aún está el rodaje, aún están mirando a cámara, todo eso, pero logra trascender eso y nunca opta por el cinismo. Y eso me parece que es algo que la comedia americana me enseñó, por lo menos. Claro. Que es como trabajar con los sentimientos y lograr algo ahí con los personajes que me parece increíble. Y, bueno, la cuota autoral de Apatow, que es una persona que cuando uno investiga, digamos, en sus textos o en ese libro espectacular de comedia donde él entrevista a muchos referentes, a muchos ídolos incluso, es un personaje bastante particular y muy complejo. Digo, como productor, como director, como ionista, como sus comienzos, como haciendo stand-up y su admiración por Adam Sandler, los chistes que hacía por teléfono. Digo, todo ese universo que él fue armando, que aparte es una especie de Aleph, de comedia, porque tenés una cantidad de hijos y de referencias, cosas que lo atraviesan, que es increíble la cantidad de gente que pasa por Apatow en estos últimos 20 años, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero por eso, digamos, yo creo que hay algo ahí de la mezcla que logra Apatow entre sensibilidad, digamos, pienso en la película esta de Adam Sandler, la que él hace de stand-upero con... Funny people, funny people. Funny people, funny people. Digo, eso que logra, que a mí es la que más me gusta de Apatow. Sí, sí, es rarísima. Hace comedias largas y esa particularmente la estructura que tiene es rarísima. Es rarísima, es rarísima. Y sobre todo esta cosa tonal que tiene, que eso, que a mí me llama mucho la atención, cómo logra chistes como grotescos, como en Bridesmaids, por ejemplo, como esos chistes que vos decís, esto forma parte de otro universo estético. Porkis, claro, chiste de Porkis, directamente. Chiste de Porkis. Chiste de Porkis, mezclado con esta sensibilidad de observación, incluso hasta por momentos documental. Me acuerdo de la participación de las hijas de Apatow en Funny People. No, en DC40. En DC40 son las hijas de la familia, que es una especie de spin-off de Ligeramente Embarazada, claro. Sí, sí. Que le cuentan el final de Lost. Sí. Hablando de series, ¿no? Pero, digamos, hay algo ahí que tiene que ver, bueno, que es algo que hay que entrenar, que es sensibilidad, viste. Y es algo muy de la idiosincrasia norteamericana también, creo, ¿no? Digamos, vos te podés pensar si esto puede existir en ciertas, digamos, en el cine argentino, en la comedia argentina, y es muy difícil, muy difícil. Además del, digamos, del sistema sitcom, ¿no? Que es casi imposible acá en la Argentina. Y yo creo que también es difícil por esto que planteás, digamos. En tal caso, cenirse a donde han quedado las tradiciones, o lo que más se conformó como tradición en la comedia argentina, y pretender, en vez de ocurrir, abrir el abanico, ¿no? Pero no pegar ese salto estético, temático, porque si no quedan imitaciones que no llegan a ser. Entonces, vos decís, bueno, el rasgo este me gusta, ¿no? Que es un rasgo, y ese rasgo lo ha tenido más el cine independiente argentino, digamos, que de otro tipo de historia, de otro tipo de poéticas. Pero, claro, la comedia, nosotros estamos muy atravesados, pero históricamente, por la figura del capo cómico, por otro tipo de rotura de la cuarta pared. Digo, tenemos, en eso tenemos tradición, que es una tradición que hoy uno querría, digo, ver de qué manera atomizar o combinar, pero empezar a dejar atrás, ¿no? Sí, 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 es algo, digamos, creo que tiene que ver, digamos, es algo cultural. Claro. Me acuerdo que la otra vez hablaban clases de, bueno, yo de clases en la Universidad del Cine, ¿no? Entonces, hablaba un poco de la comedia, y les planteaba el ejemplo de ciertos estandaperos, o ciertos cómicos de, incluso de la televisión norteamericana, como John Rivers, ¿no? Que de repente pueden decir cualquier cosa, ¿no? En televisión, y no les hacen una carta documento, ¿viste? Como que hay algo, se pueden burlar de absolutamente todo, ¿no? Claro. Ayer veía justo la película que hicieron sobre Douglas Kimmy, el de National Lampoon. Sí, sí, sí. Que se llama Un gesto futil y estúpido, ¿no? Bueno, que no es una genialidad la película, pero pensaba, ¿no? En ese tipo de comedia que viene de National Lampoon, de la revista MAD, ¿no? Sí, claro, claro, claro. O sea, están parados, están amparados, y digo, hubo muchas personas antes que Apatú para que Apatú pueda aparecer como emergente, o en tal caso, tomar elementos y tener esas resultantes. Y a veces no entendemos eso, digo, no es generación espontánea, ¿no? Es que cayó, bueno, voy a fundar la comedia en este país, claro, desde ya. Totalmente, sí. Tal vez es por mi deformación profesional como profesor de historia del cine, pero, digamos, o sea, necesito, o sea, me genera curiosidad ver como esto, como de dónde viene, ¿no? Y lo que es cierto, esto que mencionabas del tipo de películas, con estos tonos, con la duración, a mí me impacta mucho que una película como Virgen a los 40 dure dos horas. Total, total. Incluso, bueno, Virgen a los 40, que sale al mismo tiempo, que sale The Office, creo que era la segunda temporada, más o menos, de The Office, hace estallar a Steve Carrell, y Steve Carrell es tipo demencial, es demencial. Sí, sí, sí. Dije, a los 40 puede mezclar esa melancolía que vos podés ver en Michael Scott, ¿no? Con chistes como, por ejemplo, cuando lo depilan, ¿no? Como... No, 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 que lo hicieron de verdad, es la sangre de él, un delirio eso, sí, sí, lo... Ah, no sabía, no sabía. Sí, lo depilan posta, Carrell. Están en el DVD, en el Blu-ray, y en las escenas extra, que es el momento que filman la escena. Él insulta de verdad a la mina, a la depiladora, que es una depiladora, no es una actriz, pero bueno, por lo que está pasando. Pero hay algo, en Virgen a los 40, yo recuerdo, viví acá, muy cerca, en Congreso, donde estamos ahora en la radio, y ver esa película, esa película tiene un clima, sobre todo la primera parte, cuando están caracterizando al personaje de él, que te lo crees. O sea, vos te podés dar cuenta, vos ves todo, ves que tiene los muñecos, que esto y lo otro, pero hay algo en el tipo, y la bicicleta, y los pequeños gestos, y que se agarra con los broches, los pantalones para llegar, y el trabajo que tiene. Está tan bien elegido todo eso, que vos te lo crees, vos crees que existe ese tipo. Totalmente. Yo creo que eso es Steve Carrell, ¿viste? A mí, por ejemplo, me parece que, bueno, es una opinión mía, ¿no? Pero, Trainwreck, por ejemplo, la anteúltima de Apatop, yo no la vi la última, estoy esperando que vengan los subtítulos, soy muy malo para ver la película. Dicen que es extraordinaria, The King of State en Island, todo el mundo dice que es genial. Sí, sí, por eso, tengo muchas ganas de verla, estoy esperando que, que está Mavín, o algunos del Subdivex. Streamio, Streamio no la tiene, ¿qué pasa con Streamio? Streamio no la tiene en la película. Ah, no, es que no lo curto mucho, Streamio, pero voy a, voy a incursionar a ver si está. Conocé a Dios, sí. No, no, pero te decía que, Trainwreck, por ejemplo, a mí me resulta una película fallida, ¿no? Sí. comparada con Virgen a los 40, porque yo creo que ella, que por lo menos la película peca un poco de esta cosa de la contaminación del stand-up, como forma de adaptar, digamos, o adaptándose a la comedia, y siento que es una sucesión de secuencias con ideas de stand-up, ¿no? Como, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo otro, y ahí noto que eso un poco contamina. Bueno, es un proyecto de ella, es un proyecto de ella, no tiene un encargo de Apatow, pero Apatow se suma a la idea de Amy Schumer de tener un vehículo cinematográfico, ahí son socios más que el tener o contar con una actriz en su película. Claro, bueno, tal vez eso a mí lo noté, lo noté. Claro. Porque creo que no logra lo que en otras películas logra, como en Virgen a los 40 o en Funny People, y me parece que esa idea de la que hablábamos antes del stand-up, probablemente de Amy Schumer, en el stand-up eso funciona mejor. Claro, si yo veo un stand-up de Amy Schumer, me río, me puedo reír con ella, en cambio en la película digo, tenés que narrar algo, ¿no? O sea, hay algo ahí de la acumulación de secuencias de stand-up, ¿no? Como de personajes con ideas graciosas, que no funciona si vos no construís algo con ese personaje. bueno, de hecho lo que mejor funciona en la película es Bill Hader, que seguramente es así, es la impronta y lo que mete y construye Apatow, digamos, uno entendería que es lo que más funciona en la película. Sí, y el basquetbolista, que no me acuerdo quién era, pero era muy gracioso. Lebron James, ¿no es? Ah, Lebron James. Lebron James, sí, 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 sí. Puede ser, puede ser, sí. Bueno, nada, es muy gracioso. Bueno, también uno piensa esas cosas, decís, no puedo creer este hijo de puta, mete un basquetbolista de la NBA y le funciona como comediante, como decir, pero es como acá meter, no sé, agarrar a un jugador de la selección y que realmente funcione a ese nivel, al que funciona Lebron ahí. No, bueno, porque no habla y porque está cortando el pasto. Pero está muy bien en tu película. Sí, sí, ahí aparece Roberto, siempre nos reímos, le digo que aparece como Garnet en la última de los Adfibrader, le digo, mirá, vos apareces acá. Claro, lo mismo. volviendo un poco a la comedia americana y discutiendo con el cine argentino o con las comedias de cine argentino o con los momentos cómicos de la Argentina, ¿dónde crees que más o menos, digo, no sé, qué películas o por dónde andaría algo parecido a un tono parecido a esto que estamos mencionando? O por ahí no pasó nunca. En la comedia argentina. Si en algún momento por ahí te chocaste con alguien y dijiste ahí, si esto, si este gesto uno lo empezara a desarrollar, por acá tenemos algo, por ahí tenemos algo parecido. Bueno, yo creo que, o sea, detecto más la intención de dialogar con Apatow más que haberlo logrado. Claro, claro. Es que es por ejemplo en Vinograd. Claro. Digamos, en la comedia de Ariel Vinograd. Claro, sí, sí. O sea, a mí no me parece genial, me parece que por momentos es más efectiva, por momentos no tanto, incluso me parece más efectiva cuando no hace comedia o cuando hace comedia contaminándose con otra cosa, como por ejemplo vino para robar. Claro. Pero entiendo que su ideal es Apatow. O sea, veo ahí como un horizonte muy difícil de llegar, muy difícil de llegar, quizás por el cast, vaya uno a saber por qué, pero también quizás por la cuestión cultural. O sea, hay algo ahí que no se puede. O sea, claro, porque en un momento parecemos japoneses tratando de tocar tango. Que es un, no quiero decir, una vez me dijo mi viejo, mi viejo es saxofonista, y me dijo, no toco jazz porque nunca voy a tocar mejor que los que tocan en Nueva York. Entonces toco tango, pero digo, y trato de alguna manera de entender que me gusta el jazz. Y creo que tiene que ver con eso, esas transposiciones tan directas, donde bueno, que las casas se vean como decorados, que todo sea prístino y luminoso. Digo, códigos que no son nuestros códigos. Y por ahí es, no se puede llevar el fútbol 5 de los pibes del martes a una película de Apatow. Por ahí Apatow podría hacerlo, pero no nosotros. Digo, viene Apatow en la Argentina y te hace una de Apatow en la Argentina, pero no podemos hacerlo nosotros. Sí, lo mismo pasa con la comedia Woody Allen, por ejemplo. Claro. Es decir, yo veo los ejercicios de One Rite, y digamos, que está todo bien, incluso me cae bien One Rite, pero digo, hay algo ahí, o de Gershuni, y digo, hay algo acá que no está funcionando, ¿no? Como, incluso en la serie que vi hace poco de One Rite, creo que también hay algo de ese ejercicio que termina quedando como un poco limitado, porque se le notan todos los hilos a ese intento. Entonces, es muy difícil. Claro. No, 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 desde ya, y digamos, y tiene que ver con algo que trasciende las posibilidades de la gente que lo está ejecutando, digamos, es simplemente esto que decíamos de, no sé, tratar de tocar Murga en Alemania, o sea, no hay un, llega un momento que chocás con el límite de esa tradición que no existe, o de dónde te estás encolumnando, es muy difícil, bueno, mañana voy a hacer el Apato o Argentino, sin que exista todo lo demás que hay alrededor de Apato o en Argentina. Sí, hay algo como de intentar, yo qué sé, que tal vez haya que apropiarse o incorporar esa forma desde otro lugar, viste, no sé, es difícil. Bueno, creo que exige mucho estudio también, digamos, por empezar el estudio y tratar de hacer esta cuestión de origen, de origen de dónde, digamos, qué es una instancia que antecede a qué para tratar de entender la fórmula, porque si no es solamente reducimos Apato o a cuestiones 3, 4 gestos estéticos que es mucho más que eso, ¿no? Probablemente pase eso, probablemente pase eso y hay un poco de fiaca también en agarrar y decir, bueno, ¿de dónde viene esto, no? Claro, para empezar a incorporarlo. Esa sensibilidad no es algo que se adquiere con hacer un primer plano nada más. No, desde ya, que la cámara esté en mano y que un zoom cuando para rematar un chiste, y mira el costado del otro. ¿En qué estás trabajando como realizador? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo? Bueno, ahora estoy oscilando entre dos cosas, que por un lado escribo en la revista de cine, se llama así. Sí, queremos, sí, revista de cine, ¿cuál fue la última que salió? Porque las tengo todas y no, sí, creo que tengo la última. El número 6 es el último que salió. Rosa. Ahora estaría el número 7. ¿Color rosa? No, el 6 es como turquesa. Creo que lo... El rosa es el 5. El rosa es el 5, entonces me falta el 6. Te falta el 6. Uy, ya, ahora... Bueno, nada, estamos con la revista esa que es en papel, pero estamos ahora trabajando un poco en un blog, en el blog de revista de cine, que escribimos textos más cortitos, más caprichosos, así como a los que les pinta escribir, y volvemos al formato blog, con discusiones y todo ese tipo de cosas. Y estoy con una película que acabo medio de terminar, y estamos viendo dónde meterla en realidad, porque toda esta cosa de los festivales cerrados y todo eso, que es una película muy rara para mí haberla hecho, porque está hecha con material de archivo, a partir de las películas de un cineasta llamado Raúl Walsh. Sí, claro, sí, sí, y nada, es como una especie de película medio experimental, detectivesca, en torno a una frase de Raúl Walsh y de fragmentos de sus películas, así que estamos viendo qué hacer con esa película, y ver cuáles son los festivales que se abren, por lo menos a fin de año. Bueno, con bastante trabajo entonces, y perdón, además de todo lo que es comedia, viendo qué otro tipo de cosas, ¿estás reviendo películas que viste, o saldando deudas de cosas que no habías visto? Bueno, de vez en cuando vuelvo a ver películas que había visto cuando era chico, hace relativamente poco tiempo, por ejemplo, volví a ver Reanimator, la primera, que me pareció una película increíble. Stuart Gordon, sí, sí, y me bajé ahora The Bride of Reanimator, para volverla a ver, también son películas que había visto hace mucho tiempo, y ahora estoy volviendo a ver. Tenés Reanimator también, si querés divertirte, y bastante particular. Sí, 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 sabía de su existencia, así que, esa no la vi, por ejemplo. Y esa es muy interesante, una especie de chip metido en el cerebro, es bastante impresionante, es interesante, te va a gustar. Así que eso, igual nada, The Office, viste, nueva temporada, nos consumió un tiempo importante para ver películas, así que, bueno, nada, eso, ahora que terminamos con The Office, tal vez dejemos pasar un rato hasta volver a una serie, y volvamos a ver películas. Muchas gracias por esta charla, muchas gracias. La verdad que uno lamenta tanto que no existan Pam y Jim, cuando ve The Office, porque creé tanto en el amor de Pam y Jim, que es increíble después pensar que ella no es Pam, y él no es Jim, como que en realidad son actores, digo, a mí me destroza el alma que no exista Pam, que ella hace de Pam, ¿me entendés? Como, me quiero matar, porque me enamoré de una mujer que no existe. Hay un prólogo en una historieta que se llama Young Liars, donde el que prologa la novela gráfica dice, odio a este autor, porque me hizo enamorarme de una mujer que no existe, que está dibujada, acá nada más, y a mi novia la inventó él, y en ese sentido, el vínculo que hay entre Pam y Jim, digo, es tan, tiene una carnadura tan emotiva, y tan creíble y querible, que en un momento decís, no puedo creer que este tipo Krasinski no sea Jim, ¿me entendés? Es como, porque ¿quién no quiere ser Jim, que es como el Han Solo de The Office? Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Quién sería Chihuacca, no? Dwight, Dwight es Chihuacca. Total, cuando sobre todo cuando se viste de Papá Noel, Papá Noel holandés. El Dwight del futuro. Pero creo que tiene que ver con eso, esa sensación, en principio tiene que ver con lo incompletos que son los personajes, y en consecuencia, esa cosa de que trasciende lo filmado, ¿no? Pero que tiene que ver con la idea de que los personajes no cierran en sí mismos, en los capítulos. No, claro, claro. Yo pensaba algo que, recién antes de charlar, y te digo esto y listo, pero tenía que ver con esto de, yo pensaba que la serie, estuve pensando últimamente que la serie tiene la misma idea sobre el mundo que retrata, que Pam tiene cuando hace su muestra de arte. Claro. La muestra de arte de ella, o sea, sus dibujos y sus pinturas, ¿qué es lo que ella pinta? ¿Qué es lo que ella dibuja? Un broche, una brochadora, un vaso, una cajita con gomitas, ¿no? Cosas que tiene cerca, vistas desde muy cerca, digamos, cosas que ve todos los días. Y la serie hace eso con los personajes, es decir, los ven de muy, digo, los ven muy cerca, cosas de todos los días, con esa especie de sensibilidad, que tiene Pam cuando dibuja eso, ¿no? Bueno, y también hay algo muy inteligente que yo a los primeros capítulos lo empecé a advertir, que era, hay tanto fuera de campo, porque vos los ves en la oficina la mayor parte del tiempo, con la misma ropa la mayor parte del tiempo, que la construcción del espectador sobre cómo es la vida de esta gente, a la cual veo excepcionalmente en su casa o haciendo otra actividad, se empieza a volver, digo, hay algo que te invita, vos estás completando permanentemente, ellos hablan de cosas que vieron en tele y no las viste cuando las vieron, hablan de cosas de la vez que fui al cine y tal y cual, o digamos, vos les empezás a ver la vida o a entenderla, entonces te permite, siempre me acuerdo que George Martin decía, nosotros hacemos armonizar a Paul y George de modo tal que uno quiera cantar la voz que falta, como que la voz media, por eso uno quiere cantar los temas de los Beatles, porque falta una voz en la armonía, y hay algo de esto que genera The Office estando tan dentro de la oficina que es esa voz que falta, entonces uno quiere completarlo a Jim, a Pam, a Michael, digo, como bueno, me imagino que la casa de The es así, me imagino que, no, intuitivamente uno completa algo. Totalmente, totalmente, buena decisión igual esa de no seguirlos en la casa, ¿no? No, claro, porque genera, porque todo se agranda, todo se agranda. Y finalmente Scranton es un lugar gigantesco, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero pasa, fíjate que el pueblo donde viven ellos, que es muy parecido al de Calvin y Hobbes, que es muy parecido al universo que también retrata Jules en Peanuts, entonces de alguna manera hay una, esa idea de es un cuento, pero no es un cuento, pero, porque a vos te muestran la ciudad, son cinco pantallazos en la secuencia de crédito que vos decís, ya está, ya entendí, ya entendí cómo vive era esta gente en su vida, viste, con esa pincelada, listo, ahora voy a completar entre esto y la oficina, el mundo. Sí, 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 está buena la referencia de Peanuts, ¿no? Como finalmente ellos son como los personajes de Peanuts, y tiene algo de ahí melancólico también en el retrato de esos niños, que son como niños al final dos de The Office, ¿no? Bueno, lo lúdico, permanentemente, ellos juegan muchísimos capítulos y muchísimos capítulos están fascinados en su propia mitología, que eso también, mitologías asequibles, digamos, quiero decir, en el mismo mundo que vos tenés una cosa abyecta o lejana, como puede ser el Marvel Cinematic Universe, tenés de repente estos tipos que con abrochadoras hacen juegos, con impresoras hacen carteles, con, digo, todo eso, el capítulo que le entrega el premio, yo entré en ese episodio, digo, me termino de enamorar en ese episodio, la primera temporada, porque ahí decís, a estos tipos viven como inventaron algo adentro de estas cuatro paredes. Sí, sí, totalmente, totalmente, sí, eso es genial. Muchas gracias por esta charla, saludos a la familia, saludos a la novia, saludos a todos, y a todas, y nos veremos en breve cuando, nada, el Apache vuelva a abrir en algún momento. Sí, 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 bueno, un abrazo, Sebastián, una serie con Steve Carrillo, una maravilla total, que por algún motivo creo que fue, está en un streaming en estos momentos, está siendo vista por muchísima gente, continuamos así en Un Mundo Feliz.